La neta, nos hubiéramos ido a la casa. Ya ahorita ni vamos a vender nada. No. Lo que quiero es hacer cuentas para que cuando llegue Cristobal no me la vaya a hacer de jamón. ¿Qué onda? Ahí está. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Ah, china. Pues aquí trabajo. Lle, lle, lle. Esta chamba es nuestra. Nos las dio Cristobal. Así que está volcando él a la mamacita. Pues habla con Cristobal porque él fue el que me puso aquí Y yo de aquí no me muevo. ¿Cómo ves? ¿Ah, quieres ver cómo sí te mueves? Yo de aquí no me muevo. ¡Ay! ¡Cuántame, perra! ¡No! ¡Ya, Rosario! ¡Déjala! ¡No vale la pena estar! ¡Nel! ¡Nel! ¡Y los chaves de nosotras! ¡No! ¡Ustedes se largaron y dejaron solo al puesto! Pues sí, porque tuvimos que hacer relaciones públicas con un señor bien importante. Relaciones seguro, par de zorras. ¿Qué? ¿Cómo le dijiste? ¡Par de zorras! ¡Déjala! ¡Déjala! Te vas a buscar más broncas, Rosario. Mejor vámonos. ¿Sabes que te tengo miedo? Conmigo nadie se mete, ¿eh? Y menos con mis cosas. Mira, vámonos. La neta, te vas a meter en más broncas. Además, ahorita no nos hace falta la lana, ¿sí? ¿O sí? ¡Nel, hombre, en él! Pues vámonos. Ándale. Che, pero listo, Valdemar. Nosotros vamos un ratito y viene a poner esta aquí. Sí, ya. No sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? ¡Ya, Rosario! ¡Vente! ¿Ya viste lo que le compré a Lerick? A ver. Mira. ¡Ay, obvio! Están bien chidos. Y a él le gusta un chorro dibujar, entonces se va a emocionar. ¿Ya ves cómo sí convenir con el general? Hasta le pudiste comprar un regalo a tu hermanito. Oye, ya, el chile. ¿Qué sentiste cuando besaste al general? No manches, de lía, nada. Fue respiración de boca a boca. Se estaba ahogando ahí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Como el que le diste el otro vez al guapotez en la escuela, ¿no? Ahora me vas a decir que ese tampoco fue un beso. ¡Ay, maravilloso! ¿Cómo hiciste tarugadas, de veras? ¿Sabes cuál fue la prueba de que sí fue un beso? ¿Cuál? Que ahí mismito te resucitó. Así como si él hubiese sido el Blancanieves y tú el príncipe. ¿Yo qué voy a andar besando a ese señor? Es gordo. Y además tiene cara de sapo. Creo que sí tiene su encanto. ¿Su encanto? Su único encanto es su lana y bien que te encanta, no te hagas. ¿A qué entreno? Yo prefiero un feo, pero con barba. Aquí un pobre sin peso largo. No manches. No hay ninguno. Ay, guapá. Un pollito con papas. ¿Buenas? Hola, hola, hola. ¿Nos podemos sentar? No, pues así estamos bien. Yo a ti te conozco. Eres la hija de Rubí. Te he visto por tu escuela. Ah, pues sí. Pero pues yo a ti no te conozco. Yo soy el Cacho. ¿Cacho? Ajá. ¿No has sido hablar de mí? Neil, ¿te vas a hablar al Cacho? No. Deberían de ver las noticias, mija. Ay, no me mis. ¿Qué? No, es que yo no veo las noticias. Soy el más famoso del barrio. ¿Qué? Me vas a decir que traes buena mota. La mejor del barrio. ¿Tampoco así me vas a invitar a probarla? Ah, así que era menudo. Súbete. ¿Qué? No manches, está bien chida tu moto. Mira, tú agarra el manubre. Este se clocha y este es el acelerador. No manches, si quieres andar en moto. Hasta me quiero comprar una. Ya ves qué fácil, ¿eh? Salmón. ¡Uh! Oye, agua con la mano, agua es con las manos, ¿eh? Ay, tranquila, así es como las muelas. Abajo las manos. ¿Abajo las manos? ¿Qué tienes? Si nada más es tantito. Que no se te prenda. Cacho, ¿qué onda, eh? Toño. Toño, es en serio, vámonos. Es ella. Es la moto. Es ella. Toño, no te vas. Toño, Toño. Toño. Cacho, suéltame. ¿Qué te pasa? Relájate, Rosario. No, no me relajo. ¿Qué te pasa? Mira, flojita y cooperando, ¿eh? Acúrate. Toma, carnal, hay que darle dos y media de aire para que no se muercan. Ese desarmadorcito, ¿qué? Tú todo chiquito, fierrito, ¿no? Mira, todo chiquito, pero rinconero, ¿eh? Ninguno se ha quejado, carnal. Cállate, por eso la Rosario no te quiere. Ya nada más la acelero, ¿no? Sí, sí, sí. Pues dale un dos, tres cuartos o dos y media. Pues sí, es cierto que no se aburre para que no se atague. Ah, pues con eso. ¿Qué? ¿Te vas a guardar esto? ¿Te vas a guardar el rol, no? ¿O qué? Sí, güey, te toca guardar. Aplícate. Ahí va, ahí voy. Cacho, suéltame. ¿Te vi, carnal? Ya, va. ¿Es que no la chiquita con el cacho? ¿Dónde está el fogón, carnal? Acá está, amigo. Trépate, trépate. 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 ¡Cacho, déjame estar ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Cacho? ¡No, Cacho! ¡Cacho, suéltame! ¡Suéltame, por favor! ¡Cacho! ¡Ya, Cacho, ya! ¡Cacho! ¡Conmigo no te metas, vato! Tranquila, Rosario, si te va a gustar. A mí no me va a gustar nada, güey. No te me acerques. Mira, ¿tú es para qué me trajes tan mirador? ¡Sí, no te traje! ¡Cacho! ¡Suéltame! ¡No! ¡Ya! ¡Ey! ¡Suéltale, imbécil! ¿Qué te pasa, pendejo? Ahora sí, pinche chamaco pendejo, te va a cargar la chingada. ¡No, Cacho! ¡Cacho! ¡Pendejo! ¡No, Cacho, no! ¡Cacho! Ahora sí te va a cargar la chingada, güey, pendejo. ¡No! ¡Ey, ey, ey! Tranquila, mamacita, ¿eh? ¡No te metas! ¡No, por favor, por favor! ¡Es peito de hombres! ¡Hasta para allá! ¡Hasta para allá! ¡Cacho! ¡Hora sí! ¡Puta madre! Ahorita vas a ver... Me le cayó mierda al pastel. Eres este pendejo. ¿Te salvaste, güeyito? Nada más, ¿eh? Con Chayo nadie se meta. ¿Cómo la ve? A ver, cabrón. ¡¿Qué pasa, cabrón?! ¡Tira el cuchillo! Tranquilo, papá. Si nada más la estoy defendiendo de ese cabrón, que no sé de dónde salió. ¿Qué te hizo ese güey? ¡Se pasó de lanza, pues! ¿Te tocó? ¡Sibón! ¡La estoy haciendo manejar moto, papá! ¡Tira el cuchillo! ¡Tira ese cuchillo! ¡Hijo de esa pinche madre! ¡Nos canadas no se quiera pasar de lanza, eh! ¡A mi familia todo el mundo la va a respetar, cabrón! ¡Ay, me salvaste la vida! No, tú me la salvaste a mí. ¿Estás bien? Simón, ¿tú estás bien? No debes de estar aquí. Aquí es sin peligroso. ¡Lléjale! ¡Sáquese! ¡Sáquese de aquí! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ábrete, culero! ¡Ábrete! ¡Ábrete, cuña chingada! ¡Ábrete! Si no quieres que te mate ahorita, cabrón. ¡Llévales! ¡A mi canal a nadie la toque, cabrón! ¡Yo soy Rosario Tijeras y nadie se mete conmigo! Rosario Tijeras, episodio estreno de lunes a viernes a las 10 de la noche por EYANI. ¡Suscríbete! ¡A mi canal a las 10 de la noche por EYANI! ¡A mi canal a las 10 de la noche por EYANI! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!